Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas a ellos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenidos a un día más de noticias más rápidas del oeste, ya sabéis aquí en vuestra casa y en esta ocasión vamos a ver los nuevos objetos del Teamfight Tactics Riot ahora pues va a quitar la espada de los dioses, va a cambiar un poquito el fil infinito y va a ponernos un montonazo de objetos nuevos, de hecho como lo dicen aquí, un nuevo componente 8 objetos terminados y después 2 nuevos objetos con la receta de la espada de los dioses y el fil infinito ¿Qué tenemos? Pues tenemos los guantes de pelea que son el nuevo objeto base, nos da esquivar y crítico pero cuando los combinamos nos da solo uno de los dos, es decir, si los combinamos con un objeto ofensivo nos va a dar 20% de crítico más lo que nos dé el otro objeto en el nuevo objeto combinado si es un objeto defensivo pues nos va a dar 20% de esquivar más lo que nos dé el otro objeto combinado es decir, si los combinamos ofensivo no nos da esquivar pero nos da más crítico si los combinamos defensivo no nos da crítico pero nos dará más esquivar mientras que el objeto se queda ahí después tenemos estos otros objetos, guantes de ladrón, mano divina, el fil infinito guantelete arcano, la capa esta que se podría, es parecido al objeto este al mercurial básicamente, el guantelete de hielo, la cachomano, vamos a decirle la cachomano porque básicamente es estilo estera, la valleta, los guantes, los guanteletes y después tenemos el filo del lord y las últimas palabras y después nos dicen que puede salir otro objeto que es muy interesante Nico, nos puede salir Nico, ¿qué hace Nico? la ayuda de Nico, pues que es un objeto consumible que lo puedes poner un campeón, cuando se lo pone un campeón crea una copia de una estrella de ese campeón, ¿qué ocurre con eso? pues que esto nos permite tener un campeón adicional a la hora de crear combinaciones, no nos sale ese último campeón, ahora podemos tener esto, la verdad que me parece muy curioso esto de la ayuda de Nico para un campeón que oye, un tier 5 ya podemos subirlo a nivel 2 mucho más rápido, un campeón que estemos ahí esperando para subir a nivel 3 lo podemos acelerar, en definitiva me parece curioso todavía no nos sale el nombre, pero ahí, Nico, ¿no? no nos sale el icono que diga, pero ahí tenemos a Nico, después, lo que podemos hacer con la nueva receta del espadón, ¿vale? esto es por cierto para el parche 9.18, el próximo parche, ¿vale? los dos espadones, como el filo infinito ahora se hace con los guantes LED de crítico, ahora lo veremos, pues, ¿qué ocurre? no puedes tener otro objeto que no sea esto, ¿vale? solo puedes tener objetos temporales ganados por este objeto cada vez que te carga a alguien, es decir, cada vez que un campeón al que tú le has pegado muere, pues, gana un espadón durante el resto de la ronda y sí, si ganases 4 espadones, podrías tener 3 filos del lore, podrías tener 3 objetos de estos en tu campeón estos objetos, ¿para qué es muy bueno? pues, lo estáis adivinando para pistoleros, pistoleros que vayan a meter daño a varios campeones o un campeón que tenga una habilidad que pegue daño en área y la pueda tirar rápido va a aprovechar muy bien estos objetos ya que va a ganar de forma rápida esos espadones adicionales y acabar metiendo mucho, mucho daño para el final de la ronda después, las últimas palabras, pues, se hacen con arco curvo y espadón no pueden fallar los ataques el cañón de fuego rápido ya le han quitado eso de que no puedan fallar los ataques el cañón de fuego rápido ya solo te da el rango ampliado y la velocidad de ataque y tu ataque hace daño verdadero igual al 5% de la vida máxima del objetivo por aquí, Joran Jordel ¿por qué ponen esto de que los ataques no pueden fallar? además, hagan daño igual a la vida máxima ¿por qué combinan estas dos cosas? bueno, por un lado, le quitan al cañón de fuego rápido que los ataques no puedan fallar y también esto sirve para que los asesinos tengan un poquito más de posibilidades contra los campeones más tanques también esto, pues, le tienes que sumar el hecho de que, otra vez, yendo al campeón Hard Carry una Jinx, un Draven un Amplar incluso, este tipo de campeones se pueden ir bastante, bastante bien pegándole con ese daño verdadero igual al 5% de la vida máxima imaginaos pegar rápido con un cañón de fuego rápido y esto, pues puede bajar bastante bien a un campeón que sea muy gordo los luchadores, la verdad que esto es ese objeto counter que está ahí me parece igual, ¿vale? al igual que tenemos el Morelo que se podría decir que es un poquito counter de noble o el rojo que les quita la curación y puede fastidiarle aunque no les quite la parte de la armadura y la resistencia mágica ahora, esto haciendo daño por vida pues los luchadores sufren viendo estos objetos bien, os he hablado ya de los guantes estos de pelea vamos a seguir ahora con los guantes del ladrón porque claro, tienes un guante de pelea otro guante de pelea pues, guante cerebro, gracia y río bien, teniendo los dos guantes no puedes tener otros objetos exceptuando objetos temporales sí, la misma mecánica que este filo del Lord ¿qué es lo que ocurre con esto? bien pues lo que ocurre es que te dan dos objetos temporales sí, y ya está o sea, empiezan la ronda con dos objetos random cuya calidad incrementa a medida que aumenta el nivel que tienes como jugador ¿vale? tu nivel el tuyo no el de tus piezas el tuyo, ¿vale? que te sube ahí con oro o con dos de experiencia cada ronda ¿qué pasa con esto? pues que estos objetos me parecen muy buenos objetos para un campeón que esté en plan carry secundario no tienes por qué especializarle los objetos no es el que sepa exactamente qué es lo que va a llevar pero un carry un tanque secundario que te pueden venir bien la verdad que esto hace que oye, por el coste de un objeto le acabas poniendo dos bastante inteligente me parece a mí esta vaina después las manos de la justicia con lágrimas de la diosa y los guantes de pelea pues lo que hace es que al comienzo de la fase de planificación el portador recibe o 40% de daño o 40% o 40% de vida por cada ataque que pegue es decir o pegamos mucho más o tenemos una especie de ninja o tenemos una especie de medio noble de bolsillo la verdad que el del daño me parece bastante bastante mejor o sea un 40% de daño versus 40 de vida por golpe hombre al principio si que es verdad que el 40 de vida por golpe se va a notar pero imaginaos un 40% de daño en un dragon explota o sea explota o un swain o una tropa de estas de carry duro explota o sea puede hacer auténticas brutalidades si te toca esto o también los 40 de vida para el sustain esto le añade un poquito de RNG pero claro aquí ya es lo que decidas tú jugártela un objeto un poco de me la voy a jugar yo el fill infinito pues hace igual o sea lo que pasa es que ahora en lugar de hacerse con dos espadones pues se hace con los guantes de pelea y el espadón y hace que los críticos hagan un 200% más de daño que ocurre que ahora va a dar menos AD pero también va a dar este 20% de probabilidad de crítico y dar crítico pues la verdad probabilidad de crítico y en daño crítico casa muy bien después el guanteleto arcano que hace pues el guante de B como estáis viendo y se hace con los guantes de pelea y la vara innecesariamente grande y tus habilidades pueden meter crítico dice cuando tu Aurelion Sword sueña con Ser Draven básicamente que tu habilidades metan crítico esto para una composición de magos uff uff puede estar muy 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 gracioso y claro es más RNG pero si te sale crítico agüita además recuerda que va a tener un 20% más de que te salga o sea la mitad de los ataques la mitad un tercio de las habilidades deberían saltarte un crítico imaginaos un Cartu o un Aurelio metiendo un crítico o un Bram explota la humanidad después vamos a llamar la capa de mercurio ¿no? capa mercurial pues se hace con la capa negatron y los guantes de pelea aparte de darte ese 20% de esquivar pues hace que cada 5 segundos esquives el próximo efecto de CC esto es olas glaciales o sea muchas veces los glaciales lo que nos fastidian es que a uno de nuestros carries pues lo dejan ahí quieto y no podemos hacer nada se queda ahí sin poder menearse y hemos perdido la ronda ahora gracias a esto entre que te va a dar el esquivar por un lado y que te va a quitar CC cada 5 segundos es decir o se junta pues que te tiran muchos ataques los glaciales o te metas ahí una secuari o otros efectos de CC que te peguen muy rápido o virtualmente vas a ser inmune al CC y esto viene muy 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 bien o sea creo que están poniendo muchos objetos counter de distintas mecánicas que están muy guay después el guantelete pues aparte de darnos el 20% de esquivar se hace con los guantes y el chaleco de cadena y crea una zona que reduce un 30% la velocidad de ataque y se expande y si cada vez que esquiva se expande más se expande más teóricamente podría llegar a ocupar el mapa entero con esta zona de esquivar imaginaos esto en un jordel que ya de por si esquiva estoy imaginándome una popi con esto pegue usted a esa popi le pone esto a la popi la agarra del dragón y la popi es tírame o se lo pone a un narro tira ese narro o sea monta un mega monstruo con ese narro como cuando empezó el TFT que no le da las piezas más tochas y tal luego salieron otros metas pero nar estaba ahí fuerte pues eso me está recordando pero ahora más tocho todavía después esta mano backhand sería como la mano auxiliar o algo así pues se hace con los guantes y el cinturón de gigante y empieza el combate con un escudo antiechizo que pasa que el enemigo que rompe ese escudo antiechizo el primer enemigo que te lance un hechizo lo estunea durante un tiempo ¿para qué sirve esto? pues para que ese Aurelion ese cartoon ese otro campeón que te meta una habilidad a tu querido campeón que quieres proteger lo dejes un tiempo deshabilitado y te dé tiempo a saltarle a la bandline con una vi te dé tiempo a borrer a su frontline y quitarte gente de en medio o sea un campeón de frontline puede hacer que no esté tanto tiempo ahí aplicándose y haciendo actos de presencia está bastante guay y esta que me parece muy curiosa la ballesta pero antes vamos a ver los guanteletes estos ¿vale? los guantes estos ¿qué es lo que hacen? pues los guantecitos se hacen con espátula y con los guantes de pelea te dan un 10% y de crítico y un 10% de probabilidad de esquivar es decir conservan las estadísticas originales sin especializar de los guantes de pelea y te convierten en Jordan soy Jinx y quiero esquivar soy Draven y quiero esquivar soy Carto y quiero esquivar soy Sejuani a ver si tienen lo que hay que tener para matarme enhorabuena soy Brown hola ¿qué tal? ahí lo tienen sí obviamente esto se contrarresta pues metiendo ahí hechizos que también con esto se pueden contrarrestar con otros objetos como estamos viendo están como haciendo un piedra papel tijera como muy elaborado haciendo muchas cosas que se conterean la una a la otra y me gusta que hagan eso porque al fin y al cabo eso es lo que te hace que después pues tires bien de qué tenemos que esquivar qué tenemos que poner después la ballesta pues ¿qué hace? se hace con los guantes de pelea y el arco curvo cuando el portador muere la ballesta pasa a un nuevo aliado que le da un 20% de crítico y un 20% de probabilidad de ataque adicional y se estaquea con cada vez que el objeto pasa a nuevas manos sí la idea con esto es lo que tú buscas es se lo pone una tropa que vaya a ser la primera en morir se lo pasa a un nuevo aliado cuando ese aliado muera se lo pasa a otro más el segundo aliado pillaría un 40% de crítico un 40% de velocidad de ataque el tercero un 60 un 80 un 100 o sea cada vez que se pasa el objeto más 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 si tiene un campeón que sea blandito que piensa que va a morir rápido y se va a tirar en la front lane lo pone ahí pla 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 va pasando las otras tropas y esto pues para esas últimas tropas que queden puede ser una auténtica locura o sea si has contenido un poco de suerte con cómo se mueve agüita de coco por mi parte pues la verdad poco más que añadir simplemente viendo estos objetos no me gusta que añaden una parte de RNG superior si me gusta que añaden pues más counter a distintas cosas y después de esto pues saldrán otras formas de contarear los objetos con ellos mismos con distintas composiciones que se vayan volviendo fuerte lo de Nico me parece también muy guay en general que pongan más objetos y más posibilidades me parece guay que pongan más campeones tenemos que ver cómo tira la cosa porque yo creo que va siendo hora de que Riot planee ese barrido y quitar a lo mejor 20-30 campeones y sustituirlos por otros creo que lo harán no sé ponte para dentro de 4 parches o 5 echándole por ahí cuando bueno 4 parches o 5 no mejor diría 3 o 4 cuando terminen esta temporada de pase que terminaría en un mes pues por ahí creo que podríamos ver ese rebozado completo del TFT y la verdad estaría muy guay poco más que añadir como digo muchas gracias por estar al otro lado y nos vemos en el siguiente adiósito y nos vemos en el siguiente